Cuatro mejores jugadores que yo vi, y no quiero saltar respecto a Maradona, pongo Messi y María Riquelme. Yo te pongo Riquelme primero, Messi segundo. Ah, perdón, perdón. A Messi nunca lo viste jugar al fútbol. Sí, lo vi jugar. ¿A vos te parece más Riquelme que Lionel Messi? Y eso que yo Riquelme vi los últimos años de su carrera. O sea, imagínate que el mejor Riquelme que yo vi fue el Riquelme del 2012. Fue una muy buena versión de él, pero no fue la mejor. Bueno, una versión interesante de Román, de las mejores, contra Messi 2015, Messi 2019, Messi 2011, Messi 2008, Messi 2009, Messi 2010, Messi 2012. La serie de Riquelme contra Unión Española, octavo de final de octavo de 2012. ¿Contra quién? Unión Española. Bueno, viste por ejemplo la serie de Messi contra el Bayern Múnich en 2015, por ejemplo, dos goles. ¿Contra quién? Clave, ¿no? Contra el Bayern Múnich, no contra Unión Española. No lo conoce ese equipo. Y eso es sudamericano, ahora veo fútbol europeo. A Riquelme lo dio para jugar al fútbol argentino. ¿O está diciendo que Messi no le da para...? Yo no dije eso.